Bienvenidos a un nuevo episodio de Su Vuelta a Todos en Adiomag. Bueno, mis amores, hoy tenemos a Nio García. Mis amores, mujeres, diléctense para que lo vean up close, afuera, de todos los ángulos que quieran. Bienvenidos a Adiomag. Gracias, gracias por la invitación. Nada, súper agradecido, de verdad. No me esperaba que iba a venir para acá hoy, pero súper bendecido. Hoy me levanté súper positivo. Todos estos días llevo amaneciéndome aquí en Nueva York, pero nada. Un verano en Nueva York. Qué rico, verdad, pero así con el calorcito, porque en invierno no me coge nadie aquí, nadie. Bueno, mira, felicidades primeramente porque mírame, está en Platino. Gracias, gracias. Cuéntanos de eso, ¿cómo surgió todo eso? ¿Cómo eso te tomó a ti de sorpresa? Mira, uno de los temas más orgánicos que he tenido en mi carrera, nos encontramos en el estudio Leni Tavares y Raúl Alejandro un día, en realidad Leni Tavares y yo, y decidimos hacer un tema así como algo futurístico, ¿no? Como siempre habíamos soñado, me acuerdo que es el baile con la música que escuchábamos desde antes, que era el reggaetón ese romántico, o sea, hay un heleno, sextonidad y todo ese estilo. Y Leni me dice, pero vamos a agrandar el combo, entonces vamos a hacerlo con Raúl también, que está en la vuelta y le dije, pues perfecto, porque lo tenía pensado, pero no. Y nada, ya vamos a Raúl, Raúl llegó al estudio y salió este palo mundial, este hit mundial que se llama Mirame. Ahora, ahora me mira, ¿viste? De Mirame para que me mire, ja, 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 ja. Bueno, mira, cuéntanos de Hoy se Bebe, de tu nuevo single, cuéntanos de eso, ¿cuáles son tus expectativas, you know, para ti como el artista y de la aceptación del público? Hoy se Bebe es mi nuevo bebé, es mi nuevo sencillo, mi nueva propuesta del mundo. Sí, es algo muy especial en mi carrera, porque Hoy se Bebe tiene que ver con la esencia del teboteno, yo quise decirle al mundo que nosotros somos los que tenemos esa esencia, que nosotros somos los que tenemos ese toque. Y Hoy se Bebe tiene que ver mucho con eso. Se hizo en Cuba el video, tuve la oportunidad de ir a Cuba y compartir con mis hermanos cubanos allá, salió una pelota de video. Y al sol de hoy estoy sintiendo ese calor, esa expectativa que tenía de ese tema, como los challenges que se están logrando, como todo esto. Hace poco estuve en Queens cantando, la canté por primera vez en Nueva York y fue un éxito, lo pueden ver en mi Instagram. So que sí, la expectativa llegamos, estamos logrando lo que queremos y por ahí viene el remix de ese tema. Uy, mira, vamos a ir a un tema que muchas personas quieren escucharte hablar. Mira, mucha gente dice que tú y Casper siempre están juntos, que si son dúo, que ¿por qué tanto amor entre ustedes dos? Hay una historia. En lo musical. Hay una historia, hay una historia. Casper es mi hermano, Casper es mi... o sea, lo que le falta es que ahora hemos nacido juntos, o sea, él es parte de mi familia allá. No estábamos juntos como antes ahora porque tenemos una carrera que explotó gracias a papá de Dios, que nos trae comida a la casa. Él tiene sus viajes, tiene sus vueltas, yo tengo las mías. Somos un dúo porque somos un equipo, cada vez que vamos a montar un tema, sea para mí o sea para él. Pero tenemos nuestra carrera, tenemos nuestra esquina cada uno, pero por ahí viene un disco de nosotros. Espero que vengan muchos más y quién sabe si en un futuro hasta seamos dúos. A ver, aclarando las aguas, mira, por ejemplo, mira, ya estás aquí en AudioMac y, you know, cuando el río suena es porque las rocas llevan. Y se dicen que estás muy popular en la aplicación. ¿Qué se puede esperar de ti en AudioMac? Mucha música. Hoy acabé de llegar y me reuní con la gerencia y tuve la oportunidad de conocer un poquito más de lo que es la aplicación. Me encantó, llevo meses ya usándola. Lo que van a esperar es buena música, ¿verdad? Y ahora más que estoy pompeo con la aplicación. Porque todo lo nuevo, todo lo que van a escuchar en AudioMac lo pueden escuchar por la idioma. Ahora mira, otro tema que muchas personas quieren que tú hables. No sé si has hablado del tema al pasado, pero vamos a retocarlo. Mucha gente quiere saber de tu upbringing, de lo que ha pasado con Kendo. ¿Cómo está su relación entre ustedes? No, Kendo, familia, familia. Kendo cumpleaños ayer. ¡Ah, felicidades a Kendo! Tuve la oportunidad de conversar con él desde la pared. Él está en un lugar donde no quisiéramos nadie, que nuestros solos queridos estén. Pero es un proceso, ¿no? Un proceso. Dios no nos da cargas que no podamos cargar. Porque él ya mismo sale y ya mismo retoma su carrera. Pero sí, él es mi hermano. O sea, fue uno de los primeros. Me atrevo a decir que fue el primero que me dio el apoyo de artistas internacionales. Él fue el primero que me dijo, bien tenido, vamos a trabajar. Y trabajamos y de ahí salió a Detestive. De ahí salieron muchos temas exitosos. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita, tuya y de Kendo? La Detestive. La Detestive, pero la Detestive original. El ritmo y suena con Coscullola y Anuel. Pero la Detestive original es un tema que marcó mucho en la carrera de Nío García. Porque ya yo llegué a Chile y había 50.000 personas cantándome el tema. Eso ya... Y eso fue algo muy diferente para ti. Sí, pero por eso es que la gente piensa que Nío García nació luego de Tabote. Y Nío García votó la bola con el Tabote. Pero mucho antes, Nío García tenía una carrera, tenía una experiencia. Fui bailarín. Tuve la oportunidad de tocar grandes tarimas en grandes países con diferentes colegas que ahora mismo son compañeros míos en que compartimos tarimas. So, que tengo una experiencia bastante amplia en lo que es la música. Y pues decidí traerla a lo que es el escenario. Y hasta el sol de hoy nació Nío García. Ahora vamos para el sandungueo, mira. Yo quiero saber cuántas novias tú tienes. Sé sincero. De novias tengo un montón porque todas mis fanáticas son mis novias todas. ¿Migri? Sí, todas, todas. Yo sé que hay muchas de ustedes que no les gusta compartir. So, hay que ser honestos. Otra cosita. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Guau, perdí la cuenta. Pero sí, tengo como siete o seis de todas en total. Aparte de la música que haces, ¿cuál es tu música favorita? Mi música favorita es todo tipo de música. O sea, no me gusta. Obviamente reggaetón es una esencia muy grande en mí. Pero sí, me encanta la salsa, me encanta el merengue, me encanta la balada. O sea, no, no, no soy muy diestro en lo que es el dialecto en inglés. O sea, el hablar inglés, pero sí escucho música en inglés para poder aprender mucho. No tengo un punto, un punto medio. Pero me encanta todo lo que es música, todo, todo. ¿Qué es lo más especial que tú tienes como artista? Guau. Le tocó duro en el corazón. Eso te lo puede decir alguien que comparta conmigo el diario. Porque mi especialidad es transmitir todo lo que siento y todo lo que vivo en música. Y darle el poquito tiempo que me sobra a mi familia, en especial a mi hija. ¿Eres papá? Sí, soy papá. ¡Ay, qué chulo! Bueno, mira, yo sé que no tienes mucho tiempo. Y otra vez te quiero decir bienvenido a Audemars, bienvenido a Nueva York. Gracias, gracias. Y espero que goces mucho. Gracias, gracias. Y ya ustedes saben, este es un nuevo episodio de Suelta To' en Adiós Mac.